El historiador Augusto de Congas habló sobre la congresista de Perú Libre y representante de Arequipa, María Antonieta Aguero Gutiérrez, quien declaró a Radio Yaraví de Arequipa que el sueldo mensual que recibe como congresista, que oscila a los 15.600 soles mensuales, no le alcanzaría porque la vida en Lima es muy cara. Estas declaraciones han generado mucha polémica, obteniendo además el rechazo de la población. Sin embargo, ese monto no sería totalmente correcto, por lo que Augusto de Congas aclaró que el sueldo base que reciben todos los meses habría que sumarle 7.600 soles por sus labores como congresista y 2.800 soles por gastos de representación cuando viajan a las regiones que representan. En esa línea, recordó a la congresista Leila Chihuán, quien habría señalado algo similar en el año 2018, pues en ese entonces habría señalado que para el ritmo de vida que llevaba, ese sueldo no le alcanzaba. Ante todo esto, cuestionó el hecho de que si a esta congresista no le alcanza ese sueldo, ¿cómo es posible que al resto de la ciudadanía que se mata trabajando de 12 a 14 horas y que gana apenas un sueldo básico, lo hace alcanzar para cubrir todas sus necesidades? Asimismo, le aconsejó que si no le alcanzaba dicho monto, debería irse del Congreso, pues una persona como ella hace mucho daño al país y este tipo de pronunciamientos solo crean resentimientos en la ciudadanía, pues millones de hogares en el Perú viven con un sueldo muchísimo menor. Por último, Augusto de Congas le solicitó a Vladimir Serrón que sacará a esta congresista de su partido y del Congreso. El día de ayer, una congresista de Perú Libre declaró en el radio Yaraví de Arequipa y dijo lo siguiente, ¿Quién es esta señora congresista, la señora María Agüero? Señor, eres una cagada. ¿Sabe qué dice esta señora congresista, madre de la patria, que gana 26 mil soles al mes? Sí, le pagan 15 mil 600 soles por ser congresista, 7 mil 600 más por labores congresales y 2 mil 800 soles más por gastos de representación. Voy a volver a repetir, ¿cuánto gana un congresista de la República? En un pueblo oprimido, donde el sueldo del trabajador, carajo, que trabaja 12 a 14 horas, es de 930 soles. Un congresista gana, vuelvo a repetir, 15 mil 600 soles por ser congresista, ¿está claro? 7 mil 600 soles por sus labores como congresista y 2 mil 800 soles por gastos de representación cuando viajan a sus reacciones respectivas. Suma total, 26 mil soles gana un congresista mensual, en 30 días un congresista de la República. ¿Ahí está? A ver, trae para acá, trae para acá, trae para acá. 15 mil 600 soles no le alcanza para vivir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mira, oye hermano, mira, la noticia buena, hijo, mira, ahí te dice. Pollada para congresista Chihuahua. ¿Recuerda la isla Chihuahua? Ya, la que dijo, lo que me pague el Congreso no me alcanza por el ritmo de vida que llevo. Ayer, otra congresista de Perú Libre, señor Serrón, ponte mosca, de tu partido, Perú Libre. ¿Cómo se llama esa congresista? María Agüero, representante de la región de Arequipa, el día de ayer declaró en Radio Yarabí de Arequipa, dijo lo siguiente. Lo que me pague el Congreso no me alcanza. ¿Y cuánto gana un congresista? Recibe 16 mil, 15 mil 600 soles por ser congresista, más 7 mil 600 por gastos por trabajo congresal, y 2 mil 800 soles más por gastos de representación en sus respectivas regiones. Oye, señora Basura, ¿no te alcanza 26 mil soles? Si a usted no le alcanza 26 mil soles, ¿qué puede decirnos del obrero, del trabajador, que trabaja 12 a 14 horas y gana 930 soles al mes? ¿Tú eres enferma? ¿Eres loca? ¿Eres extraterrestre? ¿Qué diablos eres? Una pregunta para ti, señora María Agüero. Esto, hermano, no es hablar mal de la mujer, discúlpeme, señora dama. No, tenemos que enrostrarle la verdad. ¿Cómo diablos va a decir que 26 mil soles no le alcanza esta cagada llamada María Agüero, congresista por la región de Arequipa? Te doy un consejo, señora María Agüero. Si no te alcanza los 26 mil soles que te paga el Congreso, ¿qué diablos haces en el Congreso? ¿Qué haces? ¡Lárgate, basura! Personas como tú, hacen muchísimo daño al país. Personas como tú, el pronunciamiento como tú ha hecho, crean resentimiento en la población. Eres una pobre acéfala, supina del eslable eres, porque no conoces la real país. ¿Cuántos hogares, carajo, escucha basura, señora María Agüero? ¿Cuántos hogares, millones de hogares en el Perú, viven, carajo, con 600, 500, 900 soles al mes? ¿Y tú, cagada, te atreves a decir que 26 mil soles no te alcanza? Eres una pobre acéfala. En vez de tener sesos en tu cerebro, tendrás caca. Eso es lo que tiene, carajo. Mueve la caca, carajo, y reacciona, ¿o no, hermano? ¿Y tú qué opinas de la crítica que realizó el historiador Augusto de Conga sobre la congresista de Perú Libre, María Antonia Taguero, por decir que no le alcanza su sueldo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!